¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, pero disfruten el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué imbécil! Bueno, amigos, cuando uno va a ponerle el nombre a algo, uno lo ve dos veces, que ponga su nombre y tú pones el nombre y el apellido y el otro lado sale, ahora su apellido y tú ya c*** la hoja porque a mí me pasa, ¿eh? Lean, lean lo que van a poner no pongan donde dice nombre el nombre nada más no mames ¡Qué asco! ¡Vámonos, pote! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos! ¡Pásamelos, güey! ¡Vámonos! ¡Ay, que no, vale! Si es m***a, ¿cómo le va a hacer eso? Bueno, pero se fue bañado a su casa ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No siento! Ya va, ¿qué pedo? Ya, ok, me siento muy mal por la cara del chico, pero... ¡La tipa! ¡La cara! ¡La cara de la tipa! ¡No! Como que le habrá un testigo de Giovanni ¡No, no, gracias! Y el tipo... ¡Qué triste! ¡Ve a ir a tocar tu lina! ¡Rompete tu p*** madre, p***o! ¡Ay, no! ¡Pero qué p***o! O sea, ¿para qué chucha pasa por eso? ¡No, no! ¡Ya, muchachos! ¡No, se capa! ¡Ah! ¡Ya, muchachos! ¡Qué le p***o! ¡Wey, Yoko no veo un payaso! ¡Yoko no veo un payaso! ¡La chica como que... Y después ya, güey, ya! Te doy un abrazo, pero está ahí, ya, güey. ¡Ay, se cae! ¡Te va! ¡Se partió el p***o! Oye, güey, ¿tú qué crees que te pases y te avientas? Nada, güey. Tengo colchones en los pies. ¡P***o! ¡Qué p***o! ¡Qué p***o! ¿Qué te levantaste, güey? ¿Qué le pasa, güey? Segunda parte del Jack, a ver. ¿Qué pasó, mi pa? ¿Cómo estás? ¡Ay, cabrón! Quiero un pescuecito, man. A ver. ¡Aww! ¿No? Perro, perro. ¡No mames, se lo trago entero! ¡Pinche perro! ¡Estos sí son refrescos! ¿Qué? ¿Qué? A la alberca. Güey, jefe. ¡Qué gusto se la viven! ¿Nos metemos o qué? ¿Es en serio? Se llenó de... ¡No mames! ¡Ay, cabrón! No se murió, pero pesa un chingo. ¡Pensé que se había muerto! ¡No! ¡Ya no lo puedo cargar, perro! ¡Es un chingón, nada! ¿No se hace? ¿Pensaba que mis amigos no pueden ser más exóticos? ¡Pasaron por mí en una puta de bimbo! ¡Qué verga! ¡Bimbo, lo presenten! ¿Y para qué? ¿What? ¡Ay, perdón! ¡Me equivocé! ¡Era en la cara! Hola, buenas. ¿Se ha llegado Morelia? ¡Ay, no! ¿No? No, no, no. Ah, bueno, agarra la carretera Toluca y se va derechito y en la primera desviación se anda. De nada. ¡Ah! Pero, ¿qué? Ya va, ¿para qué le echa agua al carro? Si ya le echo agua. ¿What? Está bien verga la vida, vean. Ese güey, trae un gallo. Me cayó el osito, la verga. Está bien verga, su gallo. ¡Ah, se truco con el gallo! No, compré unos tenis. ¡Ay, la verga! ¡Ay, la verga! Y el gallo no se mueve, el gallo ni se muta. Mi hermódemi estaba probando congentos perones. Ok. ¡Ah! ¡Mi vida! No es lo que aparece, mamá. ¡No! Y la voz, la voz del vato. No es lo que aparece, mamá. No es lo que aparece. Cumpleaños hoy. Y de que pidió su pastel de Ricky Martin, ¿no? De la caricatura. Pidieron de Ricky Martin, plebe. Va a cumplir 16. ¡No! ¡No, papá, qué hijo de p***a! Y yo quiero mi fiesta de Ricky Martin. Y le mandaron a Ricky Martin. No, va a cumplir 16. No, mamá. ¿Ustedes se imaginan el bullying que le van a hacer? ¡Pobrecito! No sabía que era fan de Ricky Martin. Bellita, no confundía, ¿eh? ¿Así no sean muchas copitas y maruchan? Pero en los cabos, perro. No sé qué es eso. Yo por lo regular les doy la semana entera. O sea, de lunes a domingo. O sea, piden toda la semana para hacer las actividades y subirlas. ¡Tres, dos, uno! ¡Oye, callo! ¿Qué diablos? ¿Eso eran cohetes o eran balas? ¿Qué? Cuando tu prima no se acaba la comida en los eventos y tú te quedas con hambre. No mames, ¿qué va a hacer paso de lanza? ¿Qué? No mames, cuando está lloviendo, culero. Y tengo que caminar hasta casa del... ¡Ay, qué pedo! ¡Ay! ¡Una vaca! ¡Ah, no mames! ¿Qué bebés, güey? ¡Hala! ¡Revienta el humo de jazo de agua! ¡What the fuck! ¡Wey, imagina! ¡Imagínate andar por la calle y que te atropelle una vaca! ¡Imagínate andar por la calle! ¡Ah, no mames! ¡Madre! ¡Y una vaquita! ¿Qué bebés, güey? ¡Revienta el humo de jazo de agua! ¡Espéreme! ¡No, no, no! Es que así, mire, mire, así era. ¿Qué hicieras? ¡Sí, mire, mire! ¡Échalo! ¡Sí, no le atines! ¡Ay, no mames! ¡A la puta! ¡Señora, cómo no le va a tirar! ¿Saben? Soy maestro y esto fue lo último que dejé en mi aula. 12 de marzo del 2020. Recado. Mañana viernes no hay clases por consejo técnico y el lunes tampoco por puente. Continuaremos los exámenes del martes para que ponga a estudiar a sus hijos. ¿Qué? Esto es lo que ha durado el puente, amigos, mire. ¿Qué? ¿Qué? Amá, sí sabe que estamos en Houston, ¿verdad? Sí. ¿Y sí sabe que está haciendo un calorón? Sí. ¿Y luego por qué hizo menudo, amá? ¿A que te lo tragas? ¿Por qué no hay nada más que comer si no me lo comiera? Ah, tú por todo reniegas, es quince gente delicada. ¡Ay, bien que se comen todo! 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 ¡No sé cuántos grados centígrados! O sea, te estás derritiendo. Puedes estar en el mismísimo infierno y viene tu mamá a hacerte una sopita y tú estás así como que... Mi mamá todavía es así. Yo le digo, mamá, ¿sabes? Últimamente donde estoy viviendo hace mucho calor. Me dice, ¿por qué no hace sopa? Y yo como que, ¿qué? ¿Qué tiene? O sea, calor con más calor. Es doble calor. Uy, creo que mi mamá está en calor, ¿eh? Porque, no mames, o sea, no es normal. Acá, acá. Para la más, mamo. La de los uniformes, mamo. ¡Ay, qué chido! Jovencitos, un vaso de agua, una tapita, una pa y papel. Colocamos ahí, presionamos un poquito. Y perdimos. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mételo! ¡En serio! ¡En serio! Lo ponemos así. ¡Italán! ¡Ay, me da mucha risa! ¡Ay, señor! Este truco, este truco. ¡No! Un vaso de agua, una tapita, una pa y papel. ¡Ay, pero a mí se me salió! Vamos ahí, presionamos un poquito. Y perdimos. ¿Qué? La cara, el señor iba a agarrar el agua con la hoja. Iba a agarrar el agua con la hoja, que sí, señor, que sí. Jamás habrán mejores porras que las de tus amigos. ¡Puta! ¡Vete a la! ¡Ay, qué pendejo! ¡Cruza la puta morra! ¡Ay, vale! Se parece a mi mamá dándome ánimos. ¿Vieron? Un pendejo se cayó ahí durísimo. ¿Cómo que pasó? ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Ah, la madre! ¡Está desviado! ¡Ay, no! ¡Está desviado! ¡Qué bruta! ¡Ella también quería salir en la foto! ¡Ella también quería salir en la foto, chat! ¿A ustedes no les ha pasado eso que están en una ventana y piensan que está abierta y que no te acercan? ¡A mí me pasó! ¡Me pasó en la casa de mi hermana! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Yo le diciéndole a mi hermana ¡Ay, pues puedo asomar por la ventana! Pero tampoco la pendeja esa me dice que está cerrada como ya saben y yo me acerco y yo quería ver por la ventana porque estábamos muy altos y él vivía en un piso 20 ¡Vivía en un piso 20! Y yo... ¡Ah, bueno! Y yo con pena porque era la primera vez que estaba en su casa y yo así como que ¡Ay, una ventana! y fui corriendo y pegué en la frente de la ventana y me quedé así como que inmóvil y luego abrí la ventana me asomé y luego la cerré otra vez Y mi mamá me decía ¿Qué te pasó? Y yo... ¡Nah! Solo estaba viendo Espero que pasen un bonito día o una bonita noche y la pasen la súper chévere ¡Mua! Les mando muchos besos ¡Chao, chao, chao! Cuídense y recuerden tomar agüita Vale, muchos besitos preciosos Cuídense mucho ¡Bye!